La primera fila, tres ciudadanos de los que han estado con nosotros de tiempo atrás, va a estar Jesúsa, la estoy invitando, va a estar la jefe de gobierno, pero voy a invitar a dos ciudadanos más de los que iniciaron este movimiento, que siempre digo no es de un solo hombre o de un grupo, sino es de millones de personas. Van a estar, sí, Adán, no sé si a la izquierda o a la derecha, pero van a estar ahí, Marcelo, los representantes del movimiento en las cámaras que van a ser invitados. Los representantes, tanto de diputados como senadores, muchos gobernadores, están invitados todos así, luego el gabinete, luego todos los legisladores que quieran participar, diputados, senadores. Y luego, por orden alfabético, los estados, ahí van a encabezar gobernadores, legisladores, locales, así todos los estados. También los migrantes van a tener su contingente y muchas organizaciones ciudadanas, sociales que van a participar, que nos han mandado a decir que quieren participar, maestros, electricistas, petroleros, mucha gente, mucha, mucha gente del pueblo. No va a haber provocaciones, es que nada más la misma gente cuando ve a alguien ahí, ya sabe la gente cómo darle la vuelta, no hacerle caso y si hay un provocador, amor y paz. Tranquilízate, tranquilízate, primo hermano, serénate.